La Copa de la Liga y Sebastián Pérez fue titular en la victoria del Boavista por la mínima ante el Villafranquese. Por la Liga Femenina de España, Leicis Santos marcó el único tanto de su equipo en la goleada que el Barça le pegó al Atleti y en Rusia... ¡Ah! En Rusia... Empecemos por lo bueno. En la Copa de ese país, John Córdoba una vez más fue titular con el Krasnodar y esta vez marcó un doblete para conseguir la victoria de su equipo 4-1 ante el Kimmiki. Y lo malo... Lo malo fue esto. Wilmar Barrios fue protagonista con el Zenit, pero no por una salida limpia o un quite perfecto como nos tienen acostumbrados, sino por agarrarse a puños con un jugador del Spartak de Moscú. Nicholson lo agarró por el cuello y Wilmar trató de frenarlo y aunque el árbitro intervino de inmediato, al parecer no tenía ninguna intención de soltar a Wilmar. Y en segundos todo se salió de las manos y se volvió una batalla campal donde hasta patados recibió nuestro 5. Ambos jugadores, por supuesto, fueron expulsados y el Zenit terminó ganando 4-2 en la tanda de penaltis. En el fútbol de nuestro país, ayer el grupo B quedó más que abierto, pues en el tiempo de reposición, Pasto terminó remontándole a Águilas que parecía que se iba a quedar con la victoria. Y el Dean ganó su partido ante América quedando como líderes en solitario y dependiendo de sí mismos para llegar a la final. En rueda de prensas, David González dijo que para el siguiente partido, Pasto va a ser muy peligroso porque no tiene nada que perder y además que varias veces ha imaginado llegar a la final, pero que tienen que estar concentrados como equipo para lograrlo. En cuanto al otro cuadrangular, hoy se enfrentaban Millonarios vs Junior y en la previa Juan Pablo Vargas le confesó a Abuel Caracol que a pesar de estar concentrado con Costa Rica en el Mundial, no ha dejado de verse los partidos de su equipo y aunque su selección aún tiene posibilidades de pasar a los octavos, los ticos tienen la cosa un poco complicada. Por el lado de Santa Fe, hoy visitan a Pereira a las 8 y 05 de la tarde y ya se empiezan a ver mensajes de despedida a Alfredo Arias como el que publicó Wilson Morelo en su cuenta de Twitter. Decisión dura, lo que te vamos a extrañar viejo querido, he tenido muchos técnicos en mi carrera, pero estás solo, te aprendí un montón sin que te hayas dado cuenta. El exfutbolista Jürgen Kinsmann aseguró que Carlos Queiroz fracasó con Colombia y Egipto y además que en el Mundial su filosofía es trabajar a los árbitros y presionarlos. En su canal de YouTube, el Pío Valderrama confirmó que la selección que más lo ha sorprendido en el Mundial hasta ahora ha sido España. TNT Argentina aseguró que el Eintracht de Frankfurt habría rechazado una oferta de un equipo ruso por Rafael Santos Borré. Willerdita firmó un nuevo contrato con Newells hasta el 2025. Nuestra selección Colombia Sub-20 venció 3-2 Ecuador en un partido amistoso que se jugó en techo. Nuestra selección Colombia Sub-20 venció 3-2 Ecuador en un partido amistoso que se jugó en un partido amistoso que se jugó en un partido amistoso.